Hola, hola, les saluda su amiga Valerie del show Expresión. Estamos aquí nada más y nada menos que transmitiendo en vivo desde el restaurante Los Arcos, localizado en Capitol Boulevard. Estamos aquí, vamos a presentar la alfombra roja de nuestra amiga Mónica, quien cumplió 15 años y está muy emocionada. Mírala, mira qué emocionada está. A ver, un aplauso para Mónica. A ver, le voy a pasar el micrófono, no vayan a tomar nada, para que se presenten. Hola, yo soy Jessy. Soy Isabel. Kevin. Soy Miguel. Paula. Ana Karen. Lisette. Soy Mónica y yo soy Jero. Soy Franklin. A ver, Mónica, cuéntame un momentito, ¿qué fue lo que más te gustó de tu 15? Oh, pues me gustó que ustedes estaban ahí con nosotros para comer todo el tiempo y también los chambelanes en Damas que lo hicieron muy... Especial, ¿verdad? A ver, bueno, pues para la gente que se perdió tu fiesta, preséntales tu alfombra roja. Pues acá les presento mi alfombra roja de expresión. Y continuamos aquí con la fiesta, seguimos en su nuevo segmento de expresión. ¿Qué tipo de mensaje le quiere dar a su amiga hoy en este día? Bueno, que más que nada se divierta, que tenga lo mejor que ella tenga y que solamente se la pase bien. Que la queremos mucho. La queremos mucho. Estamos felices por ella y esperemos que se la pase muy bien. Que felicidades, que es muy bonita hoy y siempre. Just love, we can dance until we die. You and I will be young forever. Que la quiero mucho. La de mucho corazón. Cumplió más años. Es todo. Que esperemos, esperemos que se divierta mucho y sea un día inolvidable para ella porque es muy especial. Pase lo que pase, que se estudia y que describí de lo mucho. No, pues solamente felicitarla y que disfrute esa fiesta de los 15 años que cumple. Pues que muchas felicidades y que la queremos mucho. Que la queremos mucho y que cumpla muchos años más. Disfruta de su fiesta. Yo les deseo muchas, muchas felicidades. Que cumpla muchos años más. ¡Felicidades, Georgia! ¿Y nos piensas de invitar a tus 15 años? Yo digo que sí. ¿Qué tal te lo estás pasando, amiga? Muy bien, gracias. ¿Qué mensaje le quieres dar a tus papás? Yo creo que se esmeraron bastante en hacer de tu fiesta y todo eso. Oh, pues le agradezco mucho por todo lo que han hecho ellos. Que se aplicaron mucho para esta fiesta y todos los ayudaron. Y seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el restaurante Los Arcos con... Están súper emocionados. ¿Sí ven que están bien emocionados que hasta se tardaron para dar el grito, ¿verdad? Pero seguimos aquí con nuestra amiga Mónica, que se la pasó muy bien en sus 15 años. A ver, Mónica, ya que presentaste tu segmento de Alfombra Roja, cuéntanos un poquito más cómo te fue en tu fiesta, qué fue lo que más te gustó, la música, qué tipo de música hubo. Pues me gustó casi la mayoría de todo. Todo fue bien, un poquito nerviosa, pero se me fue ahí. Que el baile de sorpresa no fue como lo expectaba, pero ahí estuve. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Los pasos se me equivocaron, ya. Pero así pasa. Y, este, pues la música había de todo, bachata, duranguense, tribal, todo eso. ¿Qué más? Oye, ¿y cuál fue el regalo que más te gustó? A ver, dime. No le decimos a nadie. O sea, va a salir en la tele, ¿verdad? Pero no, no le decimos a nadie. Ay, pues... Casi todo, todo quedó, pues... Ah, pues eso también. Mira, mi cadena que me regalaron padrinos ahí y, este, muchas cosas. Ni me acuerdo qué tanto me dio. Te la pasaste súper, es lo que en cuenta, ¿verdad? ¿Qué consejo le das a las otras quinceañeras que se ponen nerviosas o algo así, para que no se pongan nerviosas? Habla con tus chambelanes de ahí, tus damas, antes que van a hacer algo. Que, nada más, imagínate, nada más ellos, tú y ellos, nada más ahí, que nadie está viendo, es todo. Para que no se pongan nerviosas. Bueno, así es que, presenta tu show de expresión. Este es mi show de expresión. Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío, porque mi alma ya tiene el tiempo, sintiendo frío, si tú lo tienes, vente a ser recado, apuntó conmigo, un poquito a poco, muy despacito, yo estoy sintiendo más que bonito. Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel. Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser. Quiero sentir tu cuerpo, un poquito al mío, porque mi alma ya tiene el tiempo, sintiendo frío, si tú lo tienes, vente a ser recado, apuntó conmigo, un poquito a poco, muy despacito, yo estoy sintiendo más que bonito. Vente orillando con rinconcito, te iré queriendo poco a poquito. Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, vente a norte a sol. Inténtalo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Me gusta, me asustas en ti tu cuerpo ardiendo sobre mi piel, me prende, me enciende sentir valiento, quemando todo mi ser. Me prende, me prende, me prende, me enciende sentir valiento, quemando todo mi ser. Me prende, me prende, me prende.